Música Música Amigos, bienvenidos a un video más El día de hoy estamos en el Hotel Ocean Coral Paradise En Playa del Carmen, un hotel todo incluido Les voy a compartir toda mi experiencia por si en una de esas quieren venir O seguramente ya lo buscaran ahí y les salió Pues que quieren venir aquí en Ocean Paradex Es un hotel muy económico, de 5 estrellas La verdad me sorprendió el precio Vamos a compartirles nuestra experiencia Es un hotel que tiene todas las comodidades Y ahí poco a poco les voy a ir diciendo que incluye Ocean Riviera Paradise Ocean Riviera Paradise Pequeño errorcito Es un hotel resort de 5 estrellas de nueva construcción Ubicado en el Paseo Marítimo de la Riviera Maya Una de las cosas que me gustaron más Es que está a solo 5 minutos de la 5ta avenida de Playa del Carmen Este hotel cuenta con 10 restaurantes, 12 bares Una cancha deportiva, boliche, gimnasio e incluso una disco La verdad una de las cosas que me cautivaron más del hotel Pero fue nuestra habitación Mira en qué Pues cada una, no cuenta con una piscina privada Pero sí te hace pensar que es solo para ti ¿No, Loura? Más, sí, está muy muy bonito Acabamos de llegar a nuestro cuarto Literalmente estamos llegando Algo que no me esperaba Es que la verdad, miren Nos tocó con vista A la piscina No manches, no sea Nuestro cuarto tiene vista a la piscina O sea, más bien tenemos una Pequeña piscina privada De hecho, ahorita vamos a salir Miren esto Y también tenemos una Una piscina Aquí para que nos sentemos No pudimos entrar Porque abre a partir de las 6 Es importante que chequen Antes ahí Sí fue errorcito de nosotros Estamos llegando ahorita A uno que Pues hay comida buffet Y Está en Hay dos tipos de De restaurant Uno que está al aire libre Y hay uno que está Pues ahora sí Con aire acondicionado Por el momento Creo que vamos a escoger La opción de aire acondicionado Porque desde hace rato Estamos en el sol, ¿no? Sí, sí Ya llevamos bastante tiempo En el sol Tenemos hambre Así que Ahorita todo es bueno Y aquí la verdad Todo está muy rico Este hotel Este restaurante Está abierto Amaranto Así que vamos a hablar Le vamos a enterar Lo bueno es que no hay mucha gente Estamos en temporada baja Siempre sí terminamos Comer en el amaranto Yo agarré Unos chilaquiles Fajitas de res Unos frijolitos Platanitos fritos Y quesito Con café Para los que me conocen Esto no falte En mi vida De verdad Luras ¿Qué pediste? No, chilaquiles ¿Por qué? Es más americano Un beso Más americano Ahorita sí Ahorita sí A la hora del almuerzo Sí vamos a poder Comer prácticamente A la orilla del mar Ya era hora, ¿no? Sí, sí Sí, la verdad Sí estoy emocionado Está bonita la vista ¿No? Miren Este es lo que nos regala El Caribe Mexicano Yo agarré panecitos Aquí en el pez Vela, arrocito Res Un fuego de servicio Luras lleva Unas alitas Unas papas Pasta Porque no tiene mucha hambre ¿No? Una disculpa La verdad Varias cosas Están grabadas Un día sí Un día no Por eso pues Comíamos tanto ¿No? Tanto de ropa Más bien Luras nos va a mostrar ¿Qué tal está El área de helados? Yo nuevamente Un cafecito La verdad Soy fan del café Miren amigos Miren amigos Ya Sí, siempre sí Entramos ¿No? Al bar de café Sí, un Un cafecito Un cafecito Y pues aquí No sé qué sea Pero lo vi bonito Lo pedido Está en la descripción Que les puedo dar Lo vi bonito Y lo pedí La verdad Es que Fila, fila No hay tanta Hice una fila Aproximadamente Tres minutitos Hemos aprovechado Mucho que Estamos en temporada baja Ojo Algo importante Es que de los 10 Solamente están abiertos Dos restaurantes En el desayuno Y almuerzo Los cuales Son los más grandes Y venden comida Surtida y rica Hay opciones Para veganos También Los otros Ocho restaurante Están abiertos En las noches No necesitan Reservación Pero si hay gente Tienes que esperar Unos minutos Nosotros quisimos Comer en el Stee House La cual ofrece Cortes de carne Cada restaurant Ofrece su temática Diferente Comida italiana Mexicana Americana E incluso Asiática En la noche Cambio un poco La temática Del lugar Porque Se vuelve Un lugar Como que Más 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 Eso nos contaron Eso nos contaron Ahorita lo vamos a comprobar La verdad Es que Estamos buscando Dónde comer No nos pusimos A investigar tanto Porque estábamos Pues A disfrutar Un poco más Pero ahorita Vamos a ver Dónde vamos a comer Y ahí les decimos Si vale la pena O no Y les damos Sus consejos Aunque la verdad Aquí La gran mayoría De las cosas Vale la pena La verdad Igual algo Que se me había Comentado Olvidado Comentar Es que igual Hay ciertas tiendas Donde pueden comprar No sé Si te olvidó Tu traje De baño O algo así No Lourdes Este Joyería Igual Igual hay un casino La verdad No vamos a entrar De casino Porque Pues ese sí Tiene un costo extra Pero la verdad No vamos a gastar Más del presupuesto ¿No? Pero Por si son fans Del casino Pueden venir aquí A relajarse A apostar Sus dólares Este sí Está un poco más Este sí Está un poco más Extenso El menú Yo pedí Una Una rachera Soy fan De los corses De verdad Desde hace mucho La verdad Y pedí Un cóctel Pedí una piña colada Lourdes ¿Qué pediste? Yo pedí Un ribai Y un mojito Mojito Está chido el lugar ¿No? Sí Está bonito Y nos acaban Y nos acaban de tener Pan de la casa Que la verdad Se ve muy muy chido Miren Después de esperar Un ratito Labrando mucho Unos 15 minutitos Ya está lista La rachera Término Tres cuartos Y nos acaban de terminar De comer La rachera Y el ribai La verdad es que A mí en lo particular A mí sí me gustó mucho Lo único La única observación Si vienes este lugar Es que tal vez Las porciones Vienen un poco reducidas Digo es algo normal No se puede repetir Específicamente En los restaurantes Como este Pero la verdad Está muy chido Estaba muy rica La rachera La verdad Sí se la recomiendo Del 1 al 10 La verdad Le pongo un 10 Y eso Que sí comemos Bastante Bastante carne Por lo regular Probé el ribai Y la verdad Igual estaba muy chido Aunque me quedo Con la rachera Ahorita nos acaban De extraer un poste Pastel de chocolate Miren Y un pastel de queso Listo Miren amigos Por si vienen Con niños Este es un área De niños La verdad Está muy bonita Vamos a acercarnos Un poco más Más para aquí Esto Esto está abierto De 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Es buena Buena hora Estamos acabados De desayunar Y venimos Miren Está muy lindo La verdad Nosotros no venimos Con niños Así que no lo vamos A poder disfrutar Pero la verdad Se ve Se ve bastante chido Bueno amigos Hasta aquí finalizamos El video del día de hoy Espero que les haya gustado Esta pequeña review Del hotel Osean Riviera Paradise La verdad es que Yo sí te lo recomiendo Cada hotel es diferente Cada persona Llena sus expectativas De manera diferente La verdad Yo me voy feliz Regresaría La verdad Sí Pero igual Me gustaría conocer otra Síganme en mis redes sociales Esa es la primera vez Que ven mis videos Ya se las saben Compartan Comenten Y Coman frutas Y verduras Bye Chau Chau Gracias por ver el video.